Noticias en la FM de RCN Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN Darcy, muy buenos días. Quiero empezar diciendo que qué dicha y qué importante para esta mesa de trabajo y nuestros oyentes que siempre esté con nosotros la gran Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Darcy, buenos días. Muy buenos días, don Juan. Bienvenido a este nuevo rol en la mesa de la FM, ¿no? Porque ustedes de aquí y de todos nosotros, yo no sé qué va a hacer el doctor Quijano con sus chistecitos flojos. No, no, iba por ahí, iba por ahí, ¿sabes? Le tocaba respetar al jefe, William. Yo siempre respeto al doctor Juan, pero ¿sabes qué? Lo lamento por él, Willy. No, no, yo es que ahora sí le va a tocar que madrugar. Antes llegaba como cuando uno entra a misa cinco minutos antes. ¿Ves? Cinco minutos después, cuando el padre ya había arrancado. Ahora sí, otro lugar. No, 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 él llegó a las cinco y me ha ido. No, señor, los chistecitos del geriátrico y todo eso se los van guardando. No, 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 no. Ni los pajaritos se han despertado cuando salimos a estas horas. Yo pondría previsto. Primera vez, lo conozco hace tantos años y por primera vez la vio antes del amanecer. Una de las cosas bonitas que le da a uno la vida es que con Darcy, con Fernando, con William, pues hemos pasado una vida trabajando en diferentes lugares y compartiendo los principios del periodismo y compartiendo mesas de trabajo. Pues qué dicha, Darcy, que después de tantos años y de haber hecho tantas cosas juntos, aquí sigamos. Y hablemos, para arrancar en los secretos, del Acuerdo Nacional. El ministro Cristo volvió a presentar el Acuerdo Nacional y mucha gente se pregunta, ¿qué futuro tiene? ¿Cómo cayó? ¿Qué perspectivas se le ven a ese Acuerdo Nacional? Pues mire, don Juan, no le veo mucho futuro. Consultando varios actores políticos, por supuesto ellos rescatan el buen tono del gobierno, las buenas intenciones del ministro Cristo, pero consideran que llegó muy tarde. Lo del supuesto encuentro con la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pues lo que ella me dice directamente es que eso no fue nada formal. Eso nos lo están sacando como si fuera una gran reunión para el Acuerdo Nacional y lo que pasó es que se encontraron en un festival en Villa de Leiva y ahí tuvieron una conversación, pero una conversación también informal. Es decir, ahí no hay como primeros encuentros para el Acuerdo Nacional. Hasta el momento no ha habido contactos con los partidos. Es una idea, no se ha montado nadie oficialmente en este Acuerdo Nacional. Pero bueno, entonces veamos los puntos que ellos proponen. Lo de la no violencia a la política está muy bien, el crecimiento económico está muy bien, por supuesto. Pero, ¿que se cumpla el calendario electoral? A ver, don Juan, ¿que firmen este acuerdo para que tengamos elecciones en el 2026? ¿Y es que eso no está garantizado? ¿Y es que eso está en peligro o acaso? Y lo otro es que también no se incluyó el tema de la seguridad y sin seguridad no hay nada. En este Acuerdo Nacional, es decir, si no está la seguridad como el eje de todo, pues ninguna de las otras cosas es posible y el apoyo, por supuesto, a nuestras fuerzas militares. En conclusión, lo ven como un acuerdo coyuntural para salir del problemita de estos dos años que quedan, pero no algo a largo plazo, le faltan puntos estructurales que definan el rumbo del país quizás en la próxima década. Yo, no sé usted que tiene también una visión y una experiencia política, no le veo mucho futuro, será un tema para mantenernos entretenidos en los próximos meses, como en su momento lo hizo la constituyente. Reuniones aquí, reuniones con los jefes del partido, declaraciones aquí, declaraciones allá, pero hay mucho escepticismo sobre lo que haga el ministro Cristo de aquí en adelante, porque lo que dicen es, mire, el ministro Cristo con muy buena intención, muy querido, con muy buen tono, pero lo que él hace con la mano lo borra el presidente con el codo, con cualquier frase en alguno de sus discursos, como suele hacer en plaza pública. Pues todo eso esperamos preguntárselo al ministro Cristo, quien nos ha dicho que estará con nosotros en esta mañana, por la seguridad, por cuánto gobierno hay metido detrás de estas ideas, es una idea de Juan Fernando Cristo, realmente el presidente de la república está jugado con estos temas, y por supuesto subrayo lo que acaba de decir Darcy Quinn, la garantía de elecciones no puede depender de un acuerdo nacional, con acuerdo o sin acuerdo, el gobierno tiene que garantizar las elecciones. Pero mire, mire, don Juan, que tiene toda la razón Darcy en plantear la gran inquietud que hay sobre la personalidad del presidente Petro, que esa personalidad no lo vaya a arrastrar a tirarse ese acuerdo nacional, porque acabamos de tener una buena noticia en materia de descubrimiento de un pozo petrolero y gasífero, y el presidente dijo, y eso les parece buena noticia, después de que el mismo ministro de Minas había anunciado, como gran descubrimiento y como gran noticia, que este acuerdo que empieza a impulsar el gobierno, no vaya a terminar destruido por la personalidad del presidente Petro. 6.30 de la mañana, en la FMDRCN, las noticias como son. 7.30 de la mañana, en la FMDRCN, las noticias como son.